Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales u jarrás u octavo año, es la segunda parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Isaac, observe la siguiente imagen y lea la información que la acompaña. Vemos acá la imagen, un oso polar. Vamos a ver la información. Cuando la temperatura de la superficie se calienta, se produce la fusión del hielo de los glaciares y aumenta la cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo y pone en peligro a numerosas ciudades cercanas al nivel del mar. De acuerdo con la información anterior, se puede inferir que uno de los efectos del cambio climático está relacionado con el aumento de los recursos hídricos aptos para el consumo humano. No es correcto. Los procesos de inundaciones que afectaría a gran parte de las personas a nivel mundial podría ser una opción que podemos considerar. El surgimiento de nuevas rutas marítimas que facilitan el intercambio comercial a gran escala no tiene que ver con el texto. Y la D, el incremento de la disponibilidad de agua para el desarrollo de la agricultura en las zonas desérticas. En este caso, la opción correcta es la opción B. Es de lo que habla el texto. Entonces, la seleccionamos y le vamos a dar enviarla. Vamos a la siguiente pregunta. Lea la siguiente información. En el caso de Guanacaste, la escasez de agua podría afectar desde la producción agrícola y de otros productos hasta aumentar la incidencia de incendios forestales de gran magnitud que se pueden volver incontrolables. Se espera que la disminución de las lluvias comience a percibirse a partir de agosto y continúe de manera moderada hasta finales de año. Dichas variaciones guardan relación con el fenómeno de El Niño. Diario Extra, 31 de julio del 2018. Según la información anterior, se puede deducir que el fenómeno de El Niño hace que aumente las lluvias a lo largo de toda la costa pacífica. No. Lo que sucede con El Niño es lo contrario, que disminuyen las lluvias a lo largo de la costa pacífica del continente americano. Bueno, en este caso nos está poniendo un texto, un ejemplo de la provincia de Guanacaste. Mantiene una temperatura estable durante todo el año para América Central. No es correcto. Aumente la magnitud de los fenómenos atmosféricos en el Caribe costarricense. Incide directamente en el aumento de los periodos de sequía en el Pacífico Norte. Esta es la opción correcta. La opción D es la correcta. La vamos a dar a seleccionar y le vamos a dar a enviar. Muy bien. Cuando el texto habla del Pacífico Norte en la pregunta anterior, se hace referencia a Guanacaste. Lea la siguiente información. Diversas organizaciones no gubernamentales han advertido sobre el impacto social y económico producto de la sequía que afecta a la mayoría de los países de Centroamérica. Las sequías han puesto en riesgo las primeras cosechas del presente año, lo cual alerta sobre el incremento de precios de productos agrícolas debido a la baja producción. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál impacto social se logra identificar en las siguientes opciones producto de las sequías? Reducción de los precios agrícolas debido a las pérdidas de cultivos. No, más bien hay aumento de los precios agrícolas, de los precios de los productos agrícolas, hay una pérdida de cultivos, como se menciona en el texto. Entonces, no es lo que sucede. Inseguridad alimentaria como resultado de las pérdidas en áreas cultivadas. Podría ser una opción. Poca vulnerabilidad de las familias campesinas como consecuencia de la escasez de los cultivos. No, hay una alta vulnerabilidad de las familias. En este caso no es correcta. Aumento del desempleo en los sectores agrícolas como producto exclusivo de la escasa tecnificación agropecuaria. No, el texto no habla de la escasa tecnificación agropecuaria, sino de que se están perdiendo productos agrícolas. Van a ver un aumento del precio de los productos, etc. Entonces, estamos hablando de la opción B, inseguridad alimentaria. Vamos a dar a enviar y nos va a salir que es correcto. Muy bien, continuamos. La niña es un fenómeno que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como el niño, oscilación sur, enos. Este ciclo tiene dos extremos, una fase cálida conocida como el niño y una fase fría conocida como la niña. Cuando existe un régimen de vientos alicios fuertes del oeste, las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría o la niña. Cuando la intensidad de los alicios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase cálida. El niño. De acuerdo a la información anterior, una consecuencia del cambio climático para Costa Rica se ubica en opción aumento de la afluencia de turistas. No tiene que ver con el texto ni con la pregunta. Disminución de los recursos pesqueros podría ser una opción. mayor producción de energía hidroeléctrica y reducción de las enfermedades transmisibles y alergias respiratorias. En este caso, una consecuencia del cambio climático para Costa Rica que se ubica en opción, en colección, de acuerdo a la información anterior, es disminución de los recursos pesqueros. Recuerden que nosotros seleccionamos, y es muy importante, el sistema acá que estamos utilizando, Socrate.com, que ustedes pueden practicar. Además, nos va a salir si es correcto o incorrecta la respuesta. En este caso, como indicamos, es correcto. Continuamos. Una más. Lea el siguiente texto. La alta incidencia de huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales han aumentado, lo que implica que la red de puentes, carreteras, represas y otras obras que se encuentran actualmente sin mantenimiento o al final de su vida útil deben ser blindados contra el clima, como dijo un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo Económico. El texto anterior hace referencia a las condiciones de amenaza y vulnerabilidad en Costa Rica producto del cambio climático del sector hídrico, energético, agropecuario, infraestructural. Vean que habla de cuestiones de infraestructura como puentes, carreteras, represas y otras obras que no están con el mantenimiento adecuado o que se encuentran en su vida útil final ya. Entonces, en este caso, vean que el texto nos habla de aspectos de infraestructura, que es la opción que vamos a seleccionar y le vamos a dar a enviar. Muy bien. Continuamos. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU, en noviembre de 2015, Costa Rica se propuso una meta de emisiones per cápita que permita medir la huella de carbono de cada persona. De esta manera buscaría lograr un máximo de emisiones de dos toneladas por persona para el 2050 y de solo una para el 2100. La información anterior contiene una acción de adaptación ante el cambio climático propia del sector de infraestructura, agropecuario, energético o hídrico. En este caso, hablamos del consumo por cápita de energía, de recursos renovables, etcétera, por parte de los seres humanos y, en este caso, por cada ser humano para el país. Entonces, estamos hablando de la opción C. Le vamos a dar a seleccionar y recuerden que es muy importante que el sistema nos permite que, si fallamos, nos salga la respuesta correcta. Continuamos. Nos quedan tres preguntas. Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático global. Viene un espacio que hay que completar. Protección de los humedales costeros, diques, defensas y barreras en costas y malecones. Favorecer el equilibrio entre las pesquerías marinas y la conservación de los arrecifes de coral y los manglares. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Entonces, medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático global de adaptación en la agricultura por el alza del nivel del mar, en el sector hídrico, en el sector salud. En este caso, estamos hablando de que debemos seleccionar una de estas respuestas que debería ser la correcta. Y vamos a leer de nuevo las preguntas. Protección de los humedales costeros, diques, defensas, barreras en costas y malecones. Favorecer el equilibrio entre las pesquerías marinas y la conservación de los arrecifes de coral y los manglares. Estamos hablando de la adaptación en la agricultura. Entonces, vamos a seleccionar la opción A. Recordemos que si tenemos algún error, alguna duda, el sistema nos va a indicar la respuesta correcta. Ok. En este caso, es por el nivel del mar la respuesta correcta, que es medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático por el alza del nivel del mar. Ok. Muy importante. Y vamos a hacer las últimas dos. Se cumplen 20 años del Tratado de Kioto, en el que por primera vez las naciones reconocían el riesgo asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de controlarlas. Entre 1998 y 2018, esas emisiones acumuladas han aumentado más del 50% de escala mundial, de 22 a 36 miles de millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbón. Este protocolo procura que los países firmantes disminuyeran el total de sus emisiones de gases a niveles inferiores al de 1990. De los 36 países que adoptaron este compromiso, en un inicio, 9 lo incumplieron, con el agravante de que Estados Unidos de América no asumió el compromiso del protocolo. Texto anterior identifica aspectos relacionados con las limitaciones del protocolo de Kioto para implementar acciones efectivas que permitan garantizar la eliminación de las regiones industriales. No es el objetivo garantizar la eliminación de las regiones industriales, sino disminuir el exceso de esas emisiones. Reducir a nivel global la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Está la opción correcta? Reducir a nivel global la emisión de los gases de efecto invernadero. Vean que, bueno, acá hay dos preguntas, dos respuestas que tienen lo mismo. Vamos a corregirla para que no suceda así en la opción. Fortalecer los tratados internacionales en materia de comercio agrícola. Pero en este caso, vean que cualquiera de las dos puede ser correcta porque dice al final lo mismo. La B o la C, bueno, seleccionamos la B, vamos a ver si es la B o la C. Final de cuentas, ven, K es la misma, nada más que era la otra opción la correcta. Vamos a corregir eso para que cuando se lo practique tengan la opción válida. Esto, esto es la última de las preguntas. Dice, las medidas de mitigación son todas aquellas que tienen como fin reducir la velocidad y magnitud con la que se desarrolla el cambio climático y suponen, en su mayor parte, acciones para limitar o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. O bien, medidas encaminadas a eliminar estos gases de la atmósfera adoptados de red ambiental de asturias. La información anterior justifica la importancia de crear y apoyar acciones en la mitigación y adaptación ante el cambio climático del mundo, ya que éstas ayudan a acelerar el derretimiento de los polos y los glaciares. No, él es el objetivo de las medidas de mitigación y adaptación, entonces no es correcta. Aportan beneficios sanitarios y ambientales a las sociedades, acentúan la aparición y frecuencia de precipitaciones, fortalecen la disminución de los recursos naturales. En este caso, la opción correcta es aportan beneficios sanitarios y ambientales a la sociedad. Ese es el objetivo de apoyar y crear acciones en mitigación y adaptación ante el cambio climático. Es la opción que vamos a seleccionar y la vamos a dar. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.